Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza estaba así y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda noche loca Oh, oh, oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota You look at me and, boy, you take me to another place You got me feeling like I'm flying, like I'm out of space Something about your body says, come and take me Got me begging, got me hoping that the night don't stop Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Boy, I like the way you move, come and show me what to do People tell me that you want me, you ain't got nothing to use I can't wait no more, ya no puedo más I can't wait no more Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo But I have contigo una noche loca Ay, besa tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo But I have contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón I need your love, I need you closer Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Boy, I like the way you move, come on, show me where to go People tell me that you want me, you ain't got nothing, I can't wait no more Ya no puedo más, I can't wait no more Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo But I have contigo una noche loca, ahí besar tu boca I wanna be contigo, and dance contigo, and live contigo But I have contigo una noche loca, con tremenda loca Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Si juego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos, tus latidos aceleran, tus latidos aceleran a mi corazón Bailando 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 No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca, ay, besar tu boca, ay, besar tu boca Y quiero vivir contigo, ay, besar tu boca, ay, besar tu boca, ay, god, ay, besar tu boca, ay, besar tu boca, ay, besar tu boca. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada o dices mil palabras La noche en la que te suplico que nos da nada el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando al frío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va consumiendo, me vas adorando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Cuando me mires y me elevas a otra dimensión Tus mentidos se aceleran a mi corazón Quiero un ira del destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando al frío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va consumiendo, me vas adorando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con tu patasía Prefiero sufrir, mi cabeza está bien Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me volviste lento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más No, 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 no Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del vecino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No, 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 no Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor, bailando amor Es que se me da el dolor Bailar contigo, 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 Gracias por ver el video